Muy buenas tardes a todos, tanto a los que están dentro de la reunión de Zoom, como a aquellos que nos van a ver en el directo en Facebook Live. A continuación tenemos plática plenaria con el tema cálculo de la densidad de materia oscura usando micromegas. La expositora será la MSC Cheryl Melara. Hablemos un poquito de ella. Estudió su licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con orientación en astrofísica. También obtuvo una maestría en ciencias físicas en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, y está cursando su doctorado en el área de física de partículas elementales. Actualmente está haciendo su investigación, la cual consiste en construir modelos con partículas candidatas a materia oscura, las cuales son extensión del modelo estándar de física de partículas. Muy bien, Master Cheryl, el auditorio es suyo. Ok, muchas gracias Daniel, y gracias por invitarme otro año más. Y bueno, voy a compartir pantalla. Me dicen si se escucha bien, por favor. Se le escucha perfecto. Ok, ahí está. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se mira. Ok, bueno, entonces, como ya lo mencionó Daniel, les voy a hablar sobre cómo calcular la densidad de materia oscura usando micromegas, ¿no? Entonces, para empezar, pues voy a hablar un poco de qué es la materia oscura, ¿no? Y sus características. Entonces, en 1933, Fritz Zwicky, que fue un astrónomo suizo, aplicó el teorema del virial a un cúmulo de galaxias, específicamente el cúmulo coma. Y lo que él observó en sus resultados es que había mucha más materia, ¿no? Hay mucha más materia de la que se puede observar ahí en ese cúmulo de galaxias, y esa materia faltante, él le llamó, ¿no? En el artículo original en alemán, pues, Dunkelmaterie, que significa materia oscura, ¿no? Entonces, de hecho, le llamamos así materia oscura porque no la podemos observar, ¿no? No interactúa con el campo electromagnético. Entonces, posteriormente, en 1968, otro grupo de astrónomos, Robert Rubin y su colaborador, empezaron a calcular la curva de rotación de las galaxias espirales. Entonces, esa curva de rotación es como la que se muestra aquí en la figura, en donde graficamos la velocidad a la que rotan los objetos que están a una cierta distancia del centro de la galaxia, ¿no? Entonces, lo que se predecía, según la teoría de Newton, era un comportamiento como el de esta curva, ¿no? Entonces, es decir, a cierta distancia esa velocidad iba a decrecer, ¿no? Pero en lugar de eso, lo que se observó, a medida que se empezaron a graficar más curvas de rotación, era que esa curva de rotación se va haciendo aproximadamente constante, ¿no? A partir de cierta distancia. Es decir, no decrece como esta, que era la que se esperaba, sino que se va haciendo constante. Entonces, ese efecto, ¿cómo se puede explicar? Hay más masa ahí que me está generando ese efecto, más masa de la que yo puedo ver, ¿no? De otra manera no se puede explicar. Entonces, esa masa que nosotros no podemos ver es lo que llamamos materia oscura, ¿no? Entonces, asumimos que es un tipo de partícula que no interactúa con el campo electromagnético y que está presente, ¿no? Y es muy importante porque esa masa es la que hace que la galaxia se mantenga unida como tal, ¿no? O sea, de lo contrario, los objetos que están ya a una larga distancia girarían muy rápido, pues, si saldrían disparados, se desintegra la galaxia, ¿no? Entonces, a eso nos referimos también cuando decimos que la materia oscura es lo que mantiene las galaxias. Entonces, ¿cuánta materia oscura hay? Si vemos esta figura, ¿no? Un pie de calabaza del universo representado en un pie de calabaza, vemos que poco más de la cuarta parte del universo está hecha de materia oscura. Y solo un 5%, que es lo que nosotros conocemos, es la materia ordinaria. Imagínense, entonces, la mayor parte del universo es desconocido para nosotros. Y el 68% es energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Realmente ni sabemos qué es la energía oscura, solo sabemos que es una fuerza que contrarresta la gravedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tiene la materia oscura? Es eléctricamente neutra. Entonces, no absorbe ni emita luz. Es decir, no interactúa con el campo electromagnético. Posiblemente solo interactúa a través de la gravedad, ¿no? Es decir, no interactúa ni a través de la fuerza débil. Es estable y es fría. Cuando nos referimos a fría, queremos decir que es no relativista. ¿Ok? Según los datos de las observaciones cosmológicas, lo que sabemos, fíjense, es según los resultados de Planck, los más recientes, nos dan un valor para la densidad de materia oscura, ¿no? Entonces, ese valor lo expresamos de esta manera. Es decir, ustedes van a observar ese parámetro omega, que es un parámetro adimensional, que es la densidad de materia oscura, dividida por la densidad crítica, ¿no? Entonces, la densidad crítica es la densidad del universo. El universo es casi plano, según las observaciones cosmológicas, y con una densidad cercana a la densidad crítica, ¿no? Que tiene este valor. Entonces, ese parámetro de omega de la densidad de materia oscura es un parámetro muy importante porque es el que nos va a decir si en un modelo tenemos un buen candidato a materia oscura o no. Es decir, mi modelo tiene que reproducir este dato. Es decir, si yo calculo la abundancia de materia oscura, tiene que ser cercana a este valor, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy a mostrar en la charla. Vamos a tomar un modelo en particular y vamos a calcular esa densidad de materia oscura. Ok, entonces, ¿qué candidatos tenemos a materia oscura? Los WIMPs, que significa Weekly Interactive Massive Particles, o sea, son partículas que tienen masa y que interactúan débilmente, ¿no? Con la materia en general. Esos son los candidatos favoritos para ser candidatos a materia oscura, ya que si nosotros calculamos su sección eficaz, es decir, su sección de interacción, es tal de manera de que si esas partículas están en un rango de masa de la escala electrodébil, reproducen la abundancia correcta de materia oscura, ¿no? Que era el dato que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, por eso son los candidatos favoritos. Están las acciones, que son pseudo-obusión de Goldstone, que surgen de rompimiento de la simetría de Pitch and Queen. Neutrinos, puede ser que haya neutrinos, no los que conocemos del modelo estándar, pero sí neutrinos de derechos, que también sean candidatos a materia oscura. Y estos, los machos, ¿no? Que es un acrónico también de la Massive Compact Halo of Chips. Aquí entran también los que son los agujeros negros primordiales, ¿no? Que pueden ser candidatos a materia oscura. Ok. Entonces, hablábamos de que solo conocemos el 5% del universo, ¿no? El 5% está formado por la materia bariónica, ¿no? Que es la que nos rodea. Entonces, eso lo conocemos, cómo interactúa esa materia, lo conocemos a través del modelo estándar, ¿no? Que me explica muy exitosamente todas esas interacciones entre partículas que nosotros ya conocemos. Sin embargo, hay algunos fenómenos que el modelo estándar no puede explicar. Uno de ellos es el origen de la masa de los neutrinos. Como sabemos, en el modelo estándar se asume que no tienen masa. Y de lo que sabemos de los experimentos de oscilaciones de neutrinos es que sí tienen masa los neutrinos, ¿no? Entonces, necesito todavía, porque dentro del modelo estándar no hay ningún mecanismo que me dé una explicación sobre cómo los neutrinos adquieren masa. Entonces, para eso necesitamos hablar de física más allá del modelo estándar. Lo mismo pasa con la simetría entre materia y antimateria, ¿no? O sea, donde sea que miremos en un universo, hay mucha más materia que antimateria y se crearon igual cantidad de materia y antimateria, ¿no? Después del Big Bang. Entonces, en algún momento se generó esa simetría, ¿no? Y tampoco lo puedo explicar con el modelo estándar la existencia de materia oscura. Eso porque ninguna de estas partículas puede ser candidato a materia oscura, ¿no? Alguien podría decirme qué pasa con los neutrinos, no tienen carga, son eléctricamente neutros, pero esas sí son partículas relativistas, ¿no? Entonces, no pueden ser candidatos a materia oscura. Entonces, para hablar de materia oscura necesito física más allá del modelo estándar. Entonces, vamos a construir modelos, exenciones del modelo estándar que incluyen candidatos a materia oscura. Dentro de los modelos más estudiados están el del doblete inerte, el escortogénico, hay modelos tan sencillos como agregar al modelo estándar simplemente un cingulete o un triplete o cualquier combinación de ellos, modelos con superwimps que son partículas supersimétricas, ahí ya estoy agregando supersimetría, ¿no? Entonces, hay varios, ¿no? Resulta que el más sencillo es el del doblete inerte. El del doblete inerte consiste en que vamos a agregar, además del doblete del Higgs del modelo estándar, vamos a agregar otro campo que se llama inerte porque no adquiere un valor de expectación en el vacío, ¿no? Entonces, es este campo eta que aparece aquí. Y el modelo escortogénico puede verse como una extensión del modelo del doblete inerte, pero le vamos a agregar tres cinguletes fermiónicos, ¿no? Que son los neutrinos. Entonces, el potencial escalar tanto para el modelo del doblete inerte y el modelo escortogénico porque es el mismo, es este de acá, ¿no? Entonces, si se fijan, los primeros dos términos son los del Higgs del modelo estándar, ¿no? El potencial del Higgs del modelo estándar. Y los demás, pues, son las interacciones entre ambos dobletes, ¿ok? Este no es el potencial más general. Algunos podrán notar, ¿no? Los que ya están más familiarizados, entonces, tiene menos términos, ¿no? De que un modelo de dos dobletes. Eso es porque imponemos una simetría discreta. Entonces, esa simetría discreta tiene como función garantizar la estabilidad del candidato a materia oscura, ¿no? Entonces, yo hago una transformación de paridad para estos campos, para H y para eta. Entonces, Z transforma como menos Z y H transforma como H, ¿no? Positivo. Es decir, este, el doblete inerte y los cinguletes fremeónicos transforman no trivialmente bajo esta simetría, ¿no? Entonces, eso es importante porque de ahí va a venir mi candidato a materia oscura. Y las demás partículas del modelo estándar, pues, esas se quedan como están, ¿no? Entonces, el modelo es cotogénico. Entonces, les voy a comentar un poco sobre este modelo y vamos a calcular la densidad de materia oscura para este modelo, ¿no? Entonces, bastante sencillo. Entonces, el nombre proviene de escotos, el griego que significa oscuridad. Este es un modelo bastante popular porque es simple y me permite, además de proveerme dos posibles candidatos a materia oscura que pueden ser ya sean las neutrinos o el doblete inerte, me está dando una explicación para el origen de la masa de los neutrinos, ¿no? Porque aquí los neutrinos adquieren masa a nivel de un loop. Entonces, tengo dos cosas ahí también importantes, ¿no? Que no se pueden explicar dentro del modelo estándar y también datos interesantes que se puede estudiar variogénesis, ¿no? Que eso está ligado a lo que decíamos de la asimetría de materia y antimateria, ¿no? Entonces, el modelo fue propuesto por Ernest Mack en el 2006 y les decía simplemente al modelo estándar tal como lo conocemos le vamos a agregar el doblete inerte y los tres neutrinos, ¿no? Y esta sería la lagrangiana, ¿no? Bueno, entonces aparecen cosas interesantes ahí. Una vez que hay un rompimiento espontáneo de simetría, me aparecen más Higgs, fíjense, además del Higgs del modelo estándar aparecen otros, ¿no? Aparecen los Higgs cargados y aparecen estos dos neutros, ¿no? Un cerdo escalar neutro y un escalar neutro. Entonces, decíamos estos, la partícula más ligera que transforma no trivialmente bajo Z2, ese es mi candidato a materia escurita. ¿no? Que sería este, ¿no? Si elijo lambda 5 como negativo. Entonces, sería H0 y pues lo que se hace, ¿no? Es calcular la densidad de materia oscura y vamos a ver cómo y se grafica en función de la masa, ¿no? Entonces, es este gráfico que aparece acá. Esta línea punteada es el límite que me está dando Planck, ¿no? Para este valor. Si recuerdan que era de 0.120, ¿no? Entonces, si se fijan en la mayoría del rango de masas de 10 hasta 500 giga electron-pulse aproximadamente, está por debajo de ese límite, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esa es, puede verse como una desventaja de este modelo porque no me está produciendo toda la abundancia de materia oscura que nosotros observamos en el universo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Así como la materia barriónica está formada por distintos tipos de partículas, puede ser también que la materia oscura también esté formada por muchos tipos de partículas, ¿no? Y este solo sea una de ellas, ¿no? Entonces, solo me está contribuyendo un porcentaje a la abundancia total de materia oscura, ¿no? Entonces, una solución o como podemos mejorar eso es agregar un segundo candidato, ¿no? Y eso se está estudiando mucho ahora, eso estoy trabajando ahorita en el doctorado, estamos estudiando un modelo con dos candidatos a materia oscura. Entonces, puede ser que yo tenga otro que me esté contribuyendo aquí, ¿no? Al porcentaje total, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa densidad de materia oscura es lo que quiero mostrarles brevemente? Se usan distintas herramientas computacionales, ¿no? Porque en principio para calcular esta, lo que hay que hacer es resolver la cuestión de Wolfgang, ¿no? Que es una cosa, se tiene que hacer numéricamente y es una cosa muy difícil de resolver, ¿no? Entonces, para eso existen las herramientas computacionales, ¿no? Entonces, tenemos ZARA, ZARA es un paquete de matemática que está diseñado precisamente para eso, ¿no? Para crear y analizar modelos que sean supersimétricos o no supersimétricos, ¿no? Entonces, en el caso del modelo escotogénico, modelo no supersimétrico, ¿no? Fue creado por Florian Stout, que es CERN, me calcula vértices, las TAPL equations, que son las, la condición de mínimo de potencial, ¿no? Las matrices de masa, las correcciones a un loop y varias cosas sobre mi modelo, ¿no? Y tiene salida a otras herramientas computacionales, ¿no? Como FakeArts, que también es un paquete de matemática en el que yo puedo crear diagramas de FIBA, calcular amplitudes y otras cosas, ¿no? CalHEP también. Este va a ser importante porque de aquí voy a sacar mis archivos que voy a importar a micromegas para poder calcular la densidad, ¿no? De materia oscura. Y estas otras cosas, ¿no? Que son simuladores de montarlo y herramientas para simular eventos colisionadores. Entonces, puedo hacer bastantes cosas con ZARA, ¿no? ZARA es bastante intuitivo y simple de usar. Si ya saben usar matemática, pues entonces ZARA es bastante simple, ¿no? No tienen que batallar mucho para usarlo. Entonces, lo primero que se hace, ¿no? Después de que se descarga, porque aquí está, es libre, ¿no? Entonces, simplemente se van al sitio web, lo descargan, su versión más reciente es cargarlo en matemática, ¿no? Lo cargan en matemática y les va a aparecer esta información, ¿no? Entonces, también pueden inicializar un modelo, porque hay modelos que ya vienen previamente definidos, ahí lo van a encontrar en ZARA y solo tienen que hacer comando start y entre comillas poner el nombre del modelo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos un modelo en ZARA, ¿no? En nuestro caso, queremos definir un modelo escotogénico. O sea, para definirlo, fíjense, tenemos que crear una peta en el directorio en el que guardamos ZARA, pues, ahí cogemos un directorio en la computadora, y en esa carpeta models, ahí vienen, cada modelo tiene una carpeta, ¿no? Cada modelo en específico. Entonces, les decía, hay algunos modelos que ya vienen predefinidos, por supuesto, el modelo estándar, el inerte, el minimal, el supersymmetric model, también modelos con tripletes, con cinguletes, etcétera, ¿no? Entonces, elijo una carpeta y ahí guardo los archivos de mi modelo, ¿no? Entonces, cada una de esas carpetas debe contener cuatro archivos, el model, donde model es el nombre del modelo en específico que estoy creando, entonces, ese va a contener las definiciones básicas, la información básica del modelo, ¿no? Parameters, que contiene los parámetros, información adicional sobre los parámetros del modelo, Particles, también el contenido de partículas de mi modelo, y este es Fino, que inicialmente se creó para estudiar modelos supersimétricos, me sirve para crear un archivo ahí que puedo usar como entrada para usar otras herramientas, ¿no? Especialmente para cálculos numéricos, esto no es tan necesario, ahorita vamos a ver que no, no, pues, y como referencia, pues, está esto, ¿no? Que es el manual de herramientas computacionales en física de Abelino Vicente, que es un investigador español que ha venido a RPS a México y que incluso ha dado cursos, ¿no? sobre cómo usar estas herramientas computacionales. Ok, bueno, ya ahorita les voy a dar más detalles de cómo definir el modelo, espero no se me duran más en esta parte, porque es un poco, no tan emocionante, ¿no? Pero hay que hacerlo. Entonces, creamos el archivo de nuestro modelo, les decía, el punto M, entonces va a tener esta información general, ¿no? La primera línea, esa es para deshabilitar las advertencias de matemática, ¿no? O sea, los que han usado matemática saben que matemática tira warnings cuando definimos algún símbolo que ya está previamente definido dentro de matemática, ¿no? Entonces, esto me va a deshabilitar todas esas advertencias, ¿ok? El nombre del modelo es el nombre del modelo con el que vamos a llamar internamente en Zara, ¿no? Entonces, ese lo tenemos que definir, aquí le podemos dar otro modelo, otro, no más, extenso, si quieren, los autores, la fecha, bueno, es la información, ¿no? Y esta es muy importante porque les decía que nuestro modelo tiene una simetría, ¿no? Entonces, aquí voy a definir la simetría del modelo. Entonces, puedo definir varias simetrías, puedo hacer, puedo dar una simetría de norma extra, esta en este caso es una simetría discreta, entonces le voy a indicar a Sara qué tipo de simetría es y el nombre que le estoy dando a la simetría, ¿no? Z2. Entonces, introduzco a eso, lo que sigue es definir nuestros bozones de norma, entonces, estos son los mismos que en el modelo estándar para el modelo escotogénico, entonces, en la primera entrada definimos el bozón de norma, ¿no? En la segunda le damos el grupo de norma, el nombre del grupo de norma en la siguiente entrada, los acoplamientos y esta opción, la que sigue puede ser verdadera o falsa, la quinta entrada, lo que le voy a decir ahí es que si ocupo expandir los índices de norma en las expresiones analíticas o no, entonces, en el caso de la hipercarga no lo necesitamos, para ese U2 si lo vamos a necesitar, entonces le vamos a dar verdadero y para el siguiente falso, ¿no? Y la última es la carga bajo la simetría Z2, entonces decíamos que estos son los mismos del modelo estándar y todas las partículas del modelo estándar van a transformar de esta manera, ¿no? Como positivo 1. Entonces, eso es lo que indicamos. Luego, voy a dar el contenido de partículas y mi modelo comenzando por los fermiones, entonces voy a definir los campos fermiónicos, ¿no? Entonces, la primera entrada es el nombre del fermión, la segunda es el número de generaciones que tienes, recuerden, del modelo estándar hay tres generaciones, tres familias, ¿no? Entonces, ese es este número de acá. Luego, estos sabemos que los cuartos y los lectones están agrupados de esta manera como dobletes de Z2, entonces lo definimos de esa manera. La siguiente entrada son las cargas, ¿no? Bajo cada grupo de norma, ¿no? Esta es la hipercarga, este son, decíamos, estos son dobletes de Z2, estos son cinguletes de Z2, y la siguiente son la carga bajo Z3, ¿no? La de color. Y, por último, siempre, la, decíamos, la, cómo transforma bajo Z2, ¿no? La carga bajo Z2, entonces, todas estas, los quarks, lectones de, uh, los electrones, todo eso son las partículas del modelo estándar, entonces transforman de esa manera, y le agregamos, decíamos, los neutrinos, ¿no? Los cinguletes fermiónicos, eso es lo que estamos agregando de extra al modelo estándar, y transforman de esta manera, ¿no? Entonces, luego lo que sigue son los escalares, además del escalar del Higgs, estamos agregando el del doblete inerte, ETA, entonces agregamos ese, le damos la hipercarga, es doblete de SU2, es doblete de SU3, y ese ya no transforma trivialmente, ¿no? Igual que los neutrinos es menos uno bajo Z2, ¿no? Entonces, es importante recordarlo porque de ahí sale mi candidato a materia oscura, ¿no? Entonces, no lo tengo que olvidar, porque eso me va a definir el sector oscuro, ¿no? O sea, y Sara lo va a identificar así, o sea, va a hacer también una distinción entre estas partículas que transforma menos uno, la va a marcar como parte del sector oscuro, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eso, hay que darle la información, ¿no? Importante del modelo que está en la lagrangiana, ¿no? Entonces, eso, si ustedes van a ver los modelos que están hechos en Sara, porque es una buena idea, ¿no? Guiarme por los que están ahí, van a ver que comúnmente definen la lagrangiana, ¿no? De una sola línea o dos líneas, bueno, las que tomen, Depende de qué tan larga sea, pero también puede ser conveniente dividirlo en partes, ¿no? Entonces, este es el fermiónico, el que le sigue es el del término de masa de los neutrinos, el del Higgs, ¿no? Del modelo estándar, el de ETA, lo que tiene que ver con ETA, y las otras que son la interacción, ¿no? Entre el Higgs y el ETA, ¿no? Que es el doblete inerte. Entonces, puede ser conveniente decidirlo por partes, también así, si hay un error, si Sara me marca un error, yo puedo identificarlo más fácilmente, ¿no? Entonces, esta opción que aparece aquí es porque algunos de esos términos de la lagrangiana llevan el conjugador mitiano, ¿no? Entonces, aquí le voy a decir si sí me aplica el conjugador mitiano a este o no, ¿no? Por ejemplo, estos tres no llevan y los primeros dos y el último sí, ¿no? Entonces, le digo a Sara que sí me aplique el conjugador mitiano, ¿no? Y así no tengo que escribir tanto tampoco. Ok. Entonces, lo siguiente, fíjense, es definir lo que pasa después del rompimiento de simetría, ¿no? Entonces, esta parte de la línea 63 a la 67 son las mezclas entre los bozones de norma, ¿no? Entonces, sabemos que ahí se mezclan los bozones de norma para dar lugar al fotón y al bozón Z, ¿no? Y esto que aparece acá, Z, Z son las matrices de mezcla, ¿no? Y Z, W. ¿Ok? Luego, defino lo que son los valores de expectación en el vacío, es la información muy importante para mi modelo, ¿no? Entonces, decíamos que de la componente del Higgs neutra es adquiere un valor de expectación en el vacío, entonces lo estoy indicando aquí y separo también, ¿no? Las componentes que son pares e impares bajo CP, De esta manera. para el H, el Higgs, el normal standard y el eta, ¿no? Que es mi doblete inerte. Entonces, este, como no adquiere un valor de expectación en el vacío, es cero, entonces lo indico ahí, ¿no? Como cero, ¿ok? Y igual indico las componentes, ¿no? La componente impar y par, ¿no? Recuerden que la componente par, ahí va a salir mi candidato a materia oscura. Entonces, eso es importante. ¿Ok? Una vez que ya definí ese archivo principal del modelo, defino los parámetros, ¿no? Le voy a dar la información adicional sobre los parámetros del modelo. Entonces, pueden haber varias opciones para los parámetros, pero las principales son estas, no darle una descripción que se usa para darle un nombre al parámetro para que yo lo pueda identificar, Saber cómo lo voy a llamar. Entonces, real, si, eso lo puedo, lo puedo poner como true o false, dependiendo, ¿no? Por defecto, todos los parámetros se asumen como complejos, entonces, si yo quiero que un parámetro sea real, entonces, tengo que indicarle true, ¿no? A Sara decirle este parámetro es real, ¿no? ¿Ok? OutputName, eso se define para identificar el parámetro en las distintas salidas de Sara, es decir que Sara me va a crear archivos, le va a llamar de esa manera, ¿no? A mi parámetro. Latex, también, puedo definir cómo se muestra el parámetro en Latex. Y esta última opción, que es para crear un archivo de espectro, ¿les escuches? Que es importante para estudios numéricos, ¿no? dependiendo de para qué quiera generar esos archivos, entonces, veo que acciones me convienen más. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el modelo escotogénico, una parte, Porque son varios parámetros, entonces, algunos, fíjense, es importante recordar, ya se me olvidaba, que hay un archivo general de parámetros en Sara, ¿no? De que ya están definidos los parámetros más comunes, entonces, por ejemplo, este, que es la masa del modelo estándar, ya no le doy las demás opciones, porque ya está definido en el archivo general de parámetros, entonces, solo le doy la descripción, ¿no? De que es ese, de que está en el archivo general, entonces, no necesito volver a definir todo. Este sí lo voy a definir, que es el parámetro de masa de los neutrinos derechos que yo agregué, entonces, le doy las opciones, la descripción, el nombre, el output name, como quiero que me marque la salida, el latex también, y etc., ¿no? Entonces, y los demás, los demás parámetros, ¿no? Estas landas, si se acuerdan, son las cosas de decoplamiento que me aparecen en el potencial, ¿no? Entonces, le doy aquí el output name, en latex, una cosa que hay que fijarse aquí es que, matemática, creo que, solo con una pleca tiene problemas, ¿no? Lo identifica con otra cosa, entonces, por eso se le ponen dos plecas acá, ¿ok? Y esto me está diciendo la posición que va a tener en este archivo, ¿no? En el que les decía de salida de espectro. Le estoy dando ahí qué posición va a tener en ese archivo el parámetro, ¿ok? Entonces, lo más fácil para hacer esto y para evitar tener más errores es que ustedes tomen un modelo que ya está previamente definido, por ejemplo, en este caso es el modelo estándar, ¿no? Entonces, yo solo estoy agregando otros parámetros más y otros campos más, ¿no? Al modelo estándar, entonces, puedo tomar ese como base y agregar unas cositas más, ¿no? Para no tener que empezar de cero y o tomar el del inerte, por ejemplo, porque se viene en ZARA por Forte, ¿ok? El archivo de partículas se ve de esta manera, agregamos la descripción igual para poder identificar fácilmente la partícula, ¿no? Se les decía, son las componentes pares e impares de CP, ¿no? De lo que viene del doble dinerte. El PDG, definimos el código para el PDG usando números que no estén reservados para otras partículas, ¿no? Y la carga eléctrica, ¿no? Por supuesto, le podemos dar la masa, la carga eléctrica, otras cosas o también yo los puedo definir después la masa, ¿no? Entonces, eso, ¿no es tan importante? Ok. Entonces, lo que me interesa es crear una salida para micromegas, ¿no? Micromegas, decíamos, es la herramienta con la cual nosotros vamos a hacer análisis de materia oscura. Entonces, Sara me sirve para eso. Hay otras cosas con las que yo puedo crear toda esta información que les acabo de decir, estos archivos, principalmente, que son los que se necesitan. Otra opción es hacerlos con LAMGEP. LAMGEP es mucho más directo, pero es un poquito más complicado de usar, ¿no? Porque tengo que definir ahí el escribir todo, ¿no? O sea, son más líneas de código y Sara es más, como más sencillo, ¿no? Más intuitivo. Entonces, una vez que nosotros tenemos el modelo definido en Sara, entonces, ya podemos crear esos archivos, ¿no? Que vamos a necesitar en micromegas. Entonces, Sara crea esos archivos en Calhep y eso lo hacemos ahí en matemática, ¿no? Me entiendo una instrucción, le hacemos make Calhep que nos crea esos archivos y los va a guardar en esta carpeta, ¿no? En el directorio donde yo tengo en Sara, es output y le pone un nombre, el nombre del modelo, en esta otra carpeta y ahí van a encontrar los archivos, ¿no? Que son estos archivos. Y otros archivos que son para calcular la omega, ¿no? El parámetro omega. Entonces, esta segunda opción, o sea, es realmente hacer lo mismo, pero es con esa segunda opción, aquí me permite lo que sucede es que a veces puede dar problemas es que Sara, para calcular ciertos parámetros, manda a llamar, necesita este archivo, ¿no? El archivo creado por Espino. Entonces, si yo no quiero usar ese archivo, entonces le doy a esa opción, ¿no? false y ya no tengo problemas, ¿no? Entonces ahí yo puedo definir en otro archivo mis parámetros de manera directa, ¿ok? Entonces, les decía, una vez que hacemos esto, van a aparecer en la carpeta de output, van a aparecer esos cuatro archivos, ¿no? Que son los esenciales, entonces el primero contiene las variables con construcciones del modelo y también hay la definición de cómo micromegas va a calcular ciertos parámetros. Este contiene, el segundo contiene las reglas de Feynman y los vértices, ¿no? El tercero, pues, contiene la tabla de información de todas las partículas del modelo, ¿no? Con su respectiva masa, spin y otros datos importantes. Entonces, el último contiene la lista de los parámetros, ¿ok? Entonces, micromegas, una vez que ya tengo eso, ya puedo empezar a usar micromegas, ¿no? Entonces, les decía, se puede usar LAMGEP como entrada, ¿no? Lo que yo necesito es el archivo del modelo, las partículas, los vértices, los parámetros, necesito esa información que está en los archivos de CALGEP y pues micromegas, ¿qué puedo hacer con micromegas? Calcular la densidad de materia oscura, las razones de interacción, la información de la interacción, de la detección directa y detección indirecta, no me calcula las secciones eficaces, entonces, toda esa información que yo necesito para estudiar un modelo de materia oscura lo puedo hacer con micromegas. Entonces, ¿qué tipo de código es? Realmente, no es estrictamente un código, sino con una colección de rutinas en C y FORTRAN, ¿no? Entonces, yo realmente yo no tengo que, meterme directamente con ese código, sino que solo mandarlas a llamar, ¿no? Para poder calcular mi densidad de materia oscura, ¿no? Igual, eso lo puedo bajar libremente de este sitio web. Y la última versión, lo interesante de la última versión es que nos permite ya estudiar modelos con dos candidatos a materia oscura, ¿no? Simultáneamente, yo puedo calcular mi densidad de materia oscura para cada uno de esos candidatos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, entonces, una vez que lo bajamos, lo único que tenemos que hacer, es decir, una vez que lo bajamos, lo descomprimimos, nos vamos a la carpeta donde tenemos micromegas y donde XYZ son los números que corresponden a la versión que hayan bajado, solo tenemos que hacer make y ya, ¿no? Con eso lo compilamos. Entonces, una vez que hacemos el make, ya podemos correr y empezar a estudiar nuestros modelos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es este new project y vamos a darle el nombre del modelo, ¿no? Que queremos, en este caso el escotogénico. Entonces, me va a crear una carpeta que se llama escotogénico con los archivos necesarios, ¿no? Para que crea micromegas para comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, de los archivos que les decía que me crea Zara, que son estos, yo voy a copiar eso, ¿no? El contenido de esta carpeta que está en el output de Zara y lo voy a pegar en el directorio Work Models, ¿no? De mi respectivo proyecto que creé, del proyecto escotogénico. Entonces, una vez que tengo eso, también ahí en esa carpeta ustedes en el escotogénico van a encontrar un archivo main, ¿no? Ese main es, contiene todo, es un archivo en C que contiene toda la información sobre cómo calcular omega, ¿no? Las razones de decaimiento, los anchos de decaimiento, toda la información necesaria, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es compilar eso, make main igual a main.c y ya me va a empezar a desplegar, ¿no? A compilar el código, ¿no? Una vez que hago eso, entonces les decía que, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta crear el archivo fino, entonces, si no quede fino en un archivo data.par que también está ahí en micromegas, entonces lo que hago es ahí directamente decirle los valores numéricos de mis parámetros, ¿no? Entonces, para calcular la densidad de materia escolar, solo ocupo hacer main data.par y con los valores numéricos que están para los parámetros ahí, entonces ya me despliega la información, ¿no? Sobre el cálculo de la densidad de materia escura, entonces, se fijan aquí lo primero que me dice es cuál es mi candidato a materia escura, ¿no? Entonces decíamos que ese venía de la componente que es cpi y bin, o sea, par bajo cp del doblete inerte, ese era mi candidato a materia escura, me da el spin, me da la masa, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros de retrógrano necesito definir? Pues la constante de acoplamiento y la masa, ¿no? De las componentes, entonces, eso yo se lo proporciono a micromegas, entonces ya se lo di en ese archivo y me lo despliega aquí siempre, ¿no? La información de las partículas que forman parte del sector oscuro, ¿no? Que son las que, fíjense que esas se distinguen con una virgulilla acá, ¿no? Les decía que Sara cuando hace la salida para Kalhepp la marca, ¿no? Como que son partículas del sector oscuro, entonces ya micromegas interpreta que de ahí tiene que salir el candidato a materia oscura, ¿no? De una de esas partículas y cuál va a elegir el más ligero, ¿sí? Entonces se fijan aquí para este, este es el más ligero y estos solo tienen un giga electrón volt, un giga electrón volt de más de masa, ¿no? Entonces me elige la partícula más ligera como candidato a materia oscura y me calcula la densidad de materia oscura, ¿no? Que es este valor. Se fijan, está cercano ahí el, al valor, el límite marcado por Planck y se lo recuerdan de la gráfica por ahí venía, ¿no? El valor alrededor de 550 y algo, ¿no? Entonces también me da los principales canales de aniquilación, fíjense. Entonces me está dando el candidato a materia oscura, la densidad de materia oscura y otra información que me da es esta, ¿no? La sección eficaz de interacción de la materia oscura con los nucleones, ¿no? Entonces con, con la partícula del módulo estándar, entonces ahí me está diciendo la sección eficaz en Pico Barnes, que en Pico Barnes, o sea, lo puedo convertir a centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, es esta información que aparece acá. En este caso, fíjense, los valores están, están muy altos, ¿no? Están demasiado altos. Entonces me dice el mismo micromegas que están excluidos, ¿no? Según los límites experimentales, ¿no? Aquí, pues, por propósitos pedagógicos, o sea, le puse, o sea, no me fijé mucho en el valor de los parámetros, ¿no? Pero, ojo, aquí eso también me está diciendo que tengo que revisar mis parámetros, ¿no? Tengo que aplicar constricciones en parámetros, que son las cosas de decomplamiento, ¿no? Entonces, por algo me dio un valor muy alto, ¿no? Pero, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que hago con esa información? Pues, la comparo, ¿no? Con lo que son los límites experimentales. Entonces, decíamos, lo principal es ver esto, ¿no? ¿Qué es la densidad de materia oscura? Y de esta manera voy a saber si mi candidato es un buen candidato de materia oscura o no, ¿no? Depende de cómo sea el valor de omega. Puede ser muy pequeño o puede ser muy grande, ¿no? Entonces, si es más pequeño entonces no está reproduciendo la abundancia correcta y si es muy grande pues es sobreabundante, ¿no? Entonces, tendría que ver qué pasa ahí. Esa es una referencia y lo otro es ver esto, ¿no? La sección eficaz y ver que esté dentro de los límites experimentales. Entonces, como saben, aún no se ha podido detectar materia oscura. Es muy, muy, muy difícil. Así como costó mucho poder detectar los neutrinos que llevó décadas poder detectarlos entonces también va a costar bastante detectar la materia oscura puesto que creemos que solo interactúa gravitacionalmente, ¿no? Pero de la no detección de materia oscura sale información también. Entonces, se fijan aquí me dice que está excluido por esto, ¿no? Según los límites de este experimento, el SINOM-1T, ¿no? Entonces, que es un experimento que está montado en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso en Italia, es un detector que está subterráneo, que es un tanque pues bastante grande, enorme, ¿no? Que contiene senón líquido, tiene alrededor de tres toneladas, un poco más de tres toneladas de senón líquido y de esas, alrededor de dos se usan como blancos de interacción para materia oscura, ¿no? Entonces, si llega a haber una interacción ahí en materia oscura vamos a ver una señal y eso es lo que se espera detectar, ¿no? Pero hasta ahora no ha sucedido, entonces, lo que me proporcionan estos experimentos son límites en la sección de interacción, ¿no? La sección eficaz, perdón, la sección eficaz me está diciendo qué tan probable es que ocurra una interacción o no. Para empezar, ¿no? Entonces, por eso es bastante pequeña. Entonces, estos son límites superiores, quiere decir que mi sección eficaz anda por debajo de aquí, ¿no? Casi por neutrino flor que llaman. Entonces, es menor que esto, Es todo lo que sabemos, pero no sabemos más, ¿no? Entonces, aún estamos esperando, ¿no? Entonces, lo importante, pues, de esto es seguir construyendo modelos y ver si se ajustan, ¿no? Se ajustan a los resultados experimentales y también esos modelos se van mejorando según estos límites que me imponen los experimentos, ¿no? Entonces, vemos que podemos hacer eso de manera simple, pues, definiendo mi modelo en Zara y luego creando los archivos para analizarlo en micromegas, ¿no? Y en micromegas, recordemos, es rápido, es bastante eficiente y pues me ahorra un montón de trabajo, ¿no? Me ahorra de tener que escribir líneas y líneas de código. Entonces, recordando, pues, a ver a Rubín, que fue la que observó la evidencia de materia oscura, ¿no? Entonces, ella dijo esto, o sea, es una galaxia espiral, ¿no? La razón de materia oscura a la visible es cercano a un factor de 10, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver como una razón de cuánto ignoramos de lo que conocemos del universo a lo que sabemos, ¿no? Entonces, ella decía, pues, apenas empezamos a salir del kinder, pero apenas estamos en tercer grado, ¿no? Entonces, todavía nos falta mucho más que saber de materia oscura y de las otras cosas que no podemos explicar con el modelo está. Entonces, bueno, y gracias por su atención y esto es todo que tenía que contarles. No sé si tienen preguntas o se durmieron. Buenas. Hola, estimada maestra Cheryl Melara, saludos. Gracias. Tengo una pregunta más que todo. ¿Por qué se dice que probablemente solo acepta la gravedad de la materia oscura? Y la otra pregunta es, sé que hay un detector de neutrinos en Japón llamado Kamiokande. ¿Existe otro en proyecto o se está construyendo otro? No sé si puede aclarar. Ok, gracias por la pregunta. Porque hasta ahora no parece que interactúa muy débilmente con todo lo demás, ¿no? Entonces, lo único que conocemos de la materia oscura es que interactúa a través de la gravedad, ¿no? De hecho, así es como sabemos que existe la materia oscura, ¿no? Observaciones en el cúmulo, en el bullet cluster, el cúmulo bala, lo que se observa ahí es un efecto que se llama gravitational lensing, ¿no? El lente gravitacional. Entonces, ese efecto es creado por una gran cantidad de materia y esa materia no es la materia visible. La materia visible está en otro lado, en la parte que se observa de ese cúmulo, ese efecto, no tengo materia visible ahí. Entonces, eso es la materia oscura, ¿no? La materia que hay materia no visible ahí que nosotros llamamos materia oscura. Entonces, eso es lo que se piensa que interactúa solamente a través de la gravedad. O sea, no tengo muestras de que interactúe con, por ejemplo, con los otros bosones de norma, ¿no? Hasta ahora, no. Y la otra pregunta era sobre los detectores de neutrinos. Sí, hay otros detectores de neutrinos que son para otros proyectos de neutrinos, ¿no? Entonces, hay unos que sí están propuestos, otros actualmente en construcción y, por ejemplo, están los que buscan detectar el doble de caimiento beta, es decir, que eso me va a determinar si los neutrinos son partículas de Dirac o Mayorana y hay otros experimentos que están más enfocados a la escala de masa de neutrinos. Entonces, sí, además del que está en Japón, hay otros que están en Canadá y hay otros que están construidos en Italia, ¿no? ¿Otra pregunta? Creo que el señor Brian Larios levantó la mano, así que puede tomar la palabra. Bueno, muchas gracias, Lorenzo, y muchas gracias a Cheryl por tan bonita plática, realmente muy, muy interesante. Hola, Brian, gracias. Cheryl, este Sara me llama mucho la atención, se ve que es súper poderoso con los modelos que ya tienen, me imagino que no hay ningún problema, entonces, ¿qué tan amigable es? Me imagino que, ¿qué es lo que admite? ¿Nuevos potenciales en el sector escalar o no importa qué sector uno quiera crear el modelo, él es amigable para después hacer todos los cálculos? Esa es una pregunta y la otra es, me imagino que luego exportan también a FENCAL o cualquiera y depende de lo que quieran calcular en la cross-section, incluso a nivel árbol, pero ya, incluso, perdón, a nivel de lazos, si fuera el caso, pero eso ya se escapa de Sara, ¿verdad? Esos los cálculos los hacen ya con FENCAL o CALHEP, me imagino, ¿verdad? Sí, sí es correcto, o sea, sí, realmente yo puedo ampliar mi potencial o la lalmenjiana, puedo agregar campos escalares o campos fermiónicos y eso lo puedo hacer en Sara directamente y luego en matemática revisar, Algo que se me olvidó comentarles era, es bastante intuitivo porque solo necesito saber el lenguaje que ya uso en matemática realmente, ¿no? Y sé lo básico de C, entonces, yo cargo la versión de Sara correspondiente e inicio mi modelo, ¿no? En el modelo puedo calcular vértices, las matrices de masa, ver otras cuestiones ahí en el modelo, también puedo ver que también definido está mi modelo haciendo check model y ahí me va a decir si hay errores, ¿no? Empieza a analizar si no hay anomalías o no hay alguna, también me dice que si hay términos extra que se pueden agregar a la lagrangiana, ¿no? Que tal vez yo los omití y toda esa información, entonces, sí me sirve para definir nuevos modelos en general y esa información, pues sí, ya la puedo usar en Feincal, en el Fine Arts, en cualquier otro programa en Caljet para ya hacer cálculos más, más complejos, ¿no? Pues ahí, cuando tenga chancecito le vamos a pedir un minicurso porque sí está poderoso. Sí, de hecho, sí se puede dar el curso y revisar con más detenimiento, ¿no? Las herramientas como ir definiendo los modelos en Zara, Micromegas, ¿no? U otras herramientas, ¿no? Se puede ver más despacio. Justo con todo lo que dices es uno de los problemas, ¿no? Porque, es decir, manejar todas esas constraints de los experimentos es bien complicado y si ya trae para hacer el checking de todo eso, eso está brutal, realmente. Sí, sí, ahí me está diciendo también en Micromegas, ¿no? Que eso, eso de, creo que es de la última versión, ¿no? Eso también es algo bueno que van mejorando, ¿no? Van incluyendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, lo que aparece ahí de que está excluido, eso es de la versión más reciente, ¿no? Porque en versiones previas que he usado, no. Y esta última versión de Micromegas está bastante buena porque ya puedo usar modelos con dos candidatos a materia oscura, ¿no? Y los puedo analizar y me calcula simultáneamente las dos, ¿no? Las dos densidades de materia oscura y lo hace bastante rápido. O sea, algo sorprendente de eso es como está escrito en Fortran y en C es súper rápido porque hacer todos esos cálculos, o sea, es una cosa horrenda, ¿no? O sea, ¿y en los candidatos puede ser, en los dos candidatos que toman, pueden ser uno un bosón y un fermión sin problema y los admite? Sí, 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 solo tengo que darle indicar, tiene que estar, por ejemplo, pude haber tomado, por ejemplo, aquí uno de los neutrinos, ¿no? Que esa es una ventaja del modelo escotogénico que me da un candidato, dos candidatos, ¿no? Puede ser un fermión y otro puede ser un escalar, ¿no? Entonces, solo tengo que darle la, indicar, ¿no? La masa, ¿no? El más ligero y marcarlos con la simetría, ¿no? Cómo transforman, marcar mi sector oscuro. Pero sí puedo perfectamente, si solo quiero candidato fermiónico, pues agregar solo, marcar solo candidato fermiónico. Gracias, Sherilyn, muchas felicidades. Ok, gracias, Brian, gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta, tanto de los que están en el auditorio como los que están en la reunión en Zoom? Preguntas de materia oscura en general, también. ¿Puedo preguntar? Sí, hola. Hola. Hay otros candidatos, además de los WIMP, como los machos, pero una cosa que escuché de los machos reciente es cosas que tienen que ver con inflación, por ejemplo, digamos, fuera como un agujero negro, ¿no? Y que por alguna razón algo le pasó en la inflación, que bla, 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 no sé qué, y entonces, pero es ese mismo tipo de idea de que la inflación le hace algo a lo que existía antes y entonces es como primordial y que ese tipo de cosas también ha sido explorada como para monopolos y cosas así. en el caso de los WIMP, ¿hay como algún tipo de contraparte o algo así? O sea, ¿hay alguna gente o hay alguna idea de que la inflación juega algún papel en hacerle algo a los WIMP, como algún tipo de cosa de ese tipo? Buena pregunta. No que yo sepa todavía, porque de hecho estos WIMP estaban al inicio todos acoplados, ¿no? En el plasma primordial, pero estos se desacoplan justamente después de la inflación, ¿no? Porque la inflación, entonces, lo que hace ahí, así como pasa con los monopólogos, es que me diluiría, ¿no? La densidad que tengo de materia oscura, entonces, asume que el freeze out, que se llama cuando se desacoplan todos estos, ocurre después de la inflación, entonces, no creo. En el caso de los agujeros negros primordiales, ahí sí es distinto, pero desconozco exactamente qué papel tiene la inflación en eso. Ya, gracias, pero tiene sentido lo que dijiste, que no tiene nada que ver, porque cualquier cosa que pudo haber pasado antes, pues, ya es irrelevante. Sí, exactamente. Ahora, en el caso de los agujeros negros primordiales, ahí sí, sí, no sé, no, porque sí tendría que, o sea, sí tendría que ver, pero no estoy segura, ¿no? Porque no sé si pueden ser agujeros en las primordiales que se forman después o antes, no, no estoy segura sobre eso. Y, gracias por la pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que, o esperemos, tal vez alguien más, no sé, de caso contrario, estaríamos finalizando la, esta súper interesante charla que nos tenía la Master Cheryl. Ok, gracias. Y bueno, pues, si hay interesados por un curso, pues, ya dice. Muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer haberlo tenido y a todos aquellos que están aquí, quédense porque aún faltan unas cosas, unas pláticas más. Ok, gracias, gracias a todos. Saludos. Saludos Cheryl, muchísimas gracias.